Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Dicemos que hoy fue en un evento interesante en el conocido palacio de gobierno de Guerrero, allá en la capital del estado, en esta ciudad de los servicios como se le conoce también, en esta gran plaza que se encuentra ubicada en este lugar, entre los edificios de la montaña, Costa Chica, Costa Grande, etc. Bueno, ahí se llevó a cabo este evento entre el gobernador del estado y funcionarios de su gobierno. Es una firma del acuerdo denominado Iniciativa Guerrero. En este plan se implementa hacer frente a la crisis, pero también entre los puntos a referir, la reducción de salarios de funcionarios. Lupita Gutiérrez tiene más detalles al respecto de este evento generado el día de hoy por la mañana en la capital del estado. Lupita Gutiérrez desde Chilpancingo, adelante con tu información. Iniciativa Guerrero fue presentada esta mañana ante la sociedad por parte del gobierno del estado. Esta iniciativa Guerrero contempla hacer frente a la crisis que se anuncia en el país. Se tiene programado aplicar 16 subprogramas a partir de 7 vertientes que implementa el gobierno del estado. También se habla de la reducción de salarios para poder invertir en el ámbito social. Considera prioritario el factor salud, promueve la solidaria participación de los servidores públicos, no solo en su aportación cotidiana al trabajo y funcionamiento institucional, sino con una aportación porcentual de sus ingresos. Sin duda, haremos más con lo que disponemos actualmente. Iniciativa Guerrero, nuestra respuesta a la crisis, está conformada por 7 vertientes y 16 subprogramas que atenderán el impacto de la crisis en nuestro ámbito local. Fue el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Peña Soberanis, quien se encargó de dar a conocer las vertientes que contempla el programa Iniciativa Guerrero y con esta firma de promoción considera también la promoción turística. En la explanada del Palacio de Gobierno, esta mañana, el gobernador del estado, acompañado de funcionarios y del gabinete estatal, Sergio Torreblanca Galindo, informó que el programa considera los rubros de programación turística, abasto popular, salud, empleo, microfinanciamientos y medidas de austeridad para entender las necesidades de la población. Pero sí estoy convencido que por lo menos, por lo menos, el gobernador del estado tiene que tener un gesto solidario con la sociedad que hoy se atreve a enfrentar esta terrible crisis. Por eso, disminuimos, en mi caso, el 20% de mis ingresos netos de gobernador del estado. Y como aquí se ha expresado, cada tres meses sabremos de rendir un informe, no solamente para simular que lo disminuimos, sino para garantizar que estas aportaciones se canalicen directamente a instituciones, como en el caso, por ejemplo, de Chilpancingo a la Cruz Roja y otras más, que seguramente recibirán e informaremos con toda oportunidad, pero que tengan como dirección fundamental buscar paliar esta crisis y atender sobre todo a los grupos más vulnerables y a los grupos más afectados de por sí por las crisis permanentes en el estado y en el país. Fue el mensaje del mandatario guerrerense durante la firma de este acuerdo de iniciativa guerrero aplicado específicamente con características para el estado de guerrero y bueno, aparte de aportar los 9 millones de pesos que habrán de incrementarse respecto al descuento que habrá de llevarse a cabo en los salarios de los secretarios y subsecretarios, recursos que serán entregados a cada trimestre a diversas instituciones que irán dirigidos a mejorar el sistema social y también con esta iniciativa guerrero, pues se habla que para el 2009 se logrará un ahorro de 39 millones de pesos de estos 9 millones por la aportación del 20% del salario del propio Ejecutivo Estatal. Desde Chilpancingo para Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez. Bueno, ahí ya se dieron algunos datos acerca de este plan, de esta iniciativa guerrero, tal y como se había mencionado. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet. Radio, Televisión, Internet.